Comisión número 2460, en este día martes 27 de noviembre del año 2018. Ahí, cerquita ya, lo que va a ser este fin de semana de feriado, G20 y toda la mar en coche que se nos vienen todos los presidentes del mundo acá. ¿Era necesario? Bueno, parece que sí. Van a hablar un poco de todo, pero van a estar cerquita de donde estamos nosotros, en este estudio, porque estamos ubicados en el Teatro del Globo, y ellos van a estar comiendo acá en el Colón, que es a dos cuadras, y parece que no quieren ni que le molestemos para la comida. Así que no nos van a dejar llegar, creo que ni siquiera el jueves, así que estamos viendo si jueves tenemos programa. Pero por el momento, hoy sí tenemos, y vamos a presentar a nuestro invitado del día, que él asegura que las personas no razonables están en vías de extinción, y pasó un tiempo en contra de los morinos de viento, defendiendo la incoherente locura diferente. Se enfrentó a la tempestad con un humor calvo y le enseñó a las chicas de blanco quién era Buggy el Aceitoso, y la transformó también en las reinas de la noche. Un día se miró al espejo y se dijo, aún estamos vivos, y eso que contamos siempre en el mismo cuento. Es un guapo del 900 que vivió las aventuras de Tom Sauer junto a Mustafa. Esa fue una noche inolvidable. Compartió un tiempo con Filomeno, el errante, incansable, caminante, y otro tiempo con Pedro en el ensueño. Es un señor que nos puede brindar el humor de cualquier color mientras nos dice, cuidado con el aviso. Jugó en el Ding Dong Clown y aseguró que Colón agarra viaje a toda costa. Salió del manicomic entre varios hirientes, compró muchas pelucas para un solo calvo, y comió lombrices junto al rey Lier en el Boulin Rouge. De ahí se fue a Babilonia a contar historias jodidas, re jodidas de ayer, hoy y siempre, y se transformó en el heavy ciento que publicó la revista re jodida como La Neblina. A través de esto conoció a Alan Heffer, el gran creador, y le dijo, por lo que nos diste mucha gracia. Se cruzó con Hambret, príncipe de Catamarca, viviendo con este compañero de ruta un viaje distinto cada día, un hombre con una legal mente alemana. Se comió un puré de monstruos porque alguien le dijo simplemente hazlo. Tuvo que elegir entre Víctor o los niños al poder, y reconoce el instante cuando algo es amor o no es amor, es otra cosa. Disfrutó el día de los colores, realizando la reconstrucción de los peces con un humor clínico insuperable. Charló con el deforme en el Museo de Arte Cómico y compró la última cinta magnetofónica que vendía el misántropo. Un verdadero fenómeno que le habló a Ricardo III sobre su primer amor mientras compartían un delicioso té de ceibo. Vivió 24 horas de humor junto con la lechera y le dijo, yo me atrevo a entretener con molonogos. Es uno de los tipazos del mundo del espectáculo, metió quinta fondo, llegó a los zapallares e hizo la entrega mientras vio pasar el pájaro volando en la pantalla grande. Se compró la colección Bravo y nos contó todos los días la misma historia. Un hombre de chispiluz que disfrutó de las aventuras del Topo Gillo hasta el penúltimo momento. Estuvo con Badía y compañía y vio todo nuevo en el Estudio 13, un sitio para ver todo en 360. Abrió la cajita Social Show, jugó al Tate Show, pasó por Video Match, nos contó algunas crónicas picantes y fue uno de los únicos que se metió en el spa junto a Peter Punk para encontrarse con un chasqui. Hizo radio junto a los bien levantados y vivió en un mundo inmundo saludando con un aló mundo cruel. Un hombre con fierita de mente al que le gusta estar entre humor, sexo y music hall. Fundó la Liga de Improvisación junto a otros compañeros y la Escuela de Teatro Humorama. Actor, humorista, autor, director, docente, artista, recibimos a la emisión 2460 del Sub y Baja del Señor. Eduardo Calvo, ¿cómo es? Gracias. Qué buenos esas... Qué recorrido. Aparte de esos monólogos que te armás son impresionantes. Los voy a usar como currículum que es mucho más entretenido, si vos me lo permitís. Pero es tuyo. Porque es maravilloso lo que... Me pasa que decir todo esto de memoria sería imposible. Claro, claro, claro. Muchas palabras difíciles, hice títulos raros. Hice títulos raros, como el que dijiste, las personas no razonables están en vías de extinción. Sí, pero bueno, ahí, todo, todo. Un poco de todo. Lo bueno es que no te encasillaste, porque muchos hablan de vos, te resonan con el humor y el re heavy y re jodido. Sí, sí, sí. Pero te diste el lujo de pasar por clásicos, por todo. Sí. Caminaste mucho. La verdad que sí. Y sigo caminando. Claro. Estás ensayando incluso ahora. Estoy ensayando, sí. En este instante estabas ensayando. Sí, en este instante vamos a reponer Hambre del Príncipe de Catamarca en el Teatro del Borde, en San Telmo. Vamos a estar tres viernes de diciembre, a partir del 7 de diciembre, vamos a estar tres viernes a las 23 horas con esta obra que ya la hice varias veces, pero siempre la hago de distinta manera. Bueno, antes de la Navidad hay que ir ahí. Claro que sí, los esperamos. Pero, ¿y cómo llegaste a todo esto? ¿De chiquitito a qué jugabas? De chiquito jugaba un poco al cantante, me acuerdo. De chiquito, por ejemplo, yo tenía un tío, mi tío Tono, que tenía una florería en Avenida La Plata y Constitución y tenía, digamos, donde ponía los floreros como una tarima. Entonces cuando la tarima quedaba vacía, yo me subía y era un cantante que tenía una doble personalidad. Era muy chiquito y bueno. ¿Cómo se refiere alto? Sí, alto, muy flaquito y alto. Y bueno, eso fue un poco la fantasía. Mirá, por el canto empezaste. Sí, y me gusta mucho cantar y trato de hacerlo. Sí, lo aprovecho, sí, sí. ¿Y cómo llega al teatro? Y el teatro llega primero como espectador, me gustaba muchísimo. ¿Te llevaban? Me llevaban al teatro muy seguido. Una vez por mes íbamos a ver espectáculos, espectáculos clásicos, comedias. Me acuerdo que vi acá en el Teatro del Globo, vi una obra con... Es una obra que se recicló muchas veces, que esa temporada vino con el título de Marcelo El Mecánico y trabajaba Claudio Lebrino con Rosa Rosen e Irma Córdoba. ¡Wow! Esa fue una de las... Qué trío, ¿no? Sí. Me acuerdo que la había acá en el Teatro del Globo. Rosa que venía mucho desde el radioteatro, Rosa Rosen. Sí, claro que sí. Claudio, la gran figura de un mundo de 20 asientos y bueno, Irma Córdoba, la mala de las novelas, pero con un humor increíble. Sí. Y veía espectáculos muy seguido y fuimos a ver a Alfredo Halcón. Por eso digo, pero tuviste la oportunidad de jugar mucho también desde ese lugar, no solamente en el humor, porque un día aparece el personaje, ¿no? Que también es algo que te gusta y muchísimo hace reír a la gente, que es mucho más difícil, creo, sacar una sonrisa que emocionarlos con una lágrima, como dicen ustedes, pero realmente lo es, porque hoy hay tanto chiste fácil que hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta, sí. ¿Y cómo llega ese personaje que te llevó a la popularidad? Y el personaje llega justamente ahora en diciembre, se van a cumplir 30 años de que hago ese personaje. ¡Wow! ¿Eso fue una creación tuya? ¿Te lo pidieron así? Sí, sí. Sí, fue una creación mía. El personaje tiene mucho de un profesor de música que yo tenía en la Escuela de Arte Dramático. ¿Era así? Yo hice la Escuela Municipal de Arte Dramático, hice actuación y dirección. Tuviste todo ahí. Sí. En realidad me acerqué al teatro a los 16 años, empecé, hice un taller con Ricardo Pasano. Con Pasano, tú viste, claro. Sí. Y porque no podía entrar, fui a averiguar, había ido a averiguar con mi papá, me acompañó a la Escuela Municipal, que en ese entonces estaba donde funcionaba, claro, en La Arden, en Garay Solís. Y me atendió el portero y me dijo que no, que era, tuvimos una conversación, después lo vi porque después entré a los 18 años. ¿Tú ya estabas ahí? Sí, estaba ahí, marino, llamaba. Y no, tenía que, no podía porque tenía 16, tenía que tener 18. Ah, faltaban dos. Entonces mi viejo me dijo, no te desmoralices, vamos a buscar por otro lado. Ah, pero él empata, o sea, quería. Sí, 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 a él le gustaba porque había actuado de niño. Después no actuó más, se dedicó a otra cosa. Fue una vida así como muy variada en oficios, porque él era mecánico de aviones, civil, de la aeronáutica. Después fue martillero, muchos años, vendedor en una constructora. Después tuvo su propia inmobiliaria. Pero siempre le gustó, había quedado el bichito por ahí y dijo, bueno, está bien, si él quiere, vamos por ahí. Sí, vamos por ahí. Siempre y cuando yo no abandone los estudios y todo eso, ¿no? Y como era bastante... ¿Era buen alumno? No, no, era muy irregular, porque siempre tenía como la cabeza en otro lado, me gustaba escribir historias, escribía canciones. Mucho arte, pero eso tiene que ver con el mundo de la infancia, ¿no? Sí. Uno va adquiriendo cosas de la familia, de lo que escucha, de lo que ve. Sí, 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 sí. Eso pasa por ese lado. Sí. ¿Pero entraste los años después? Entré, claro, a los 18, di el examen de ingreso, claro, en la escuela municipal, y bueno, hice la carrera de actuación y después me quedé tipo pupilo en la escuela municipal para hacer la dirección. Haciendo dirección también. Bueno, pero además eso es bueno, porque uno va encontrando ahí las herramientas fuertes, ¿no? Sí. Ahí está toda la pedagogía. Sí, sí. Después en la cancha es otra cosa. Es verdad, sí, sí. Bueno, por lo menos eso sí, son bases, son bases necesarias. Sí, y aparte los profesores que tuve fueron claves en mi mundo con el humor, porque yo escribía, hacíamos ejercicios que se elegían historias que nosotros mismos, con ideas nuestras, y bueno, y un profesor, Castro Couso, en ese momento me dice, tenés que escribir las cosas humorísticas. Y bueno, empecé a escribir humor y hacer cosas de humor. Además, siempre fuiste observador. Sí, muy observador. Claro. Muy observador. Porque a veces en algo que se nos pasa sin querer no lo vemos, aquel que busca eso lo puede transformar en una historia, en un gag, y ahí sale la escena, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustaba mucho jugar con los clásicos, viste, con las obras clásicas, que eran un material muy bueno para armar cosas humorísticas. Sí, porque a veces lo tienen tan solemne, está todo ahí muy estructurado. Pero pará, ¿por qué no lo rompemos? Bueno, Hamlet juega un poquito con Hamlet y con todo lo demás, ¿no? Sí. Bueno, a Hamlet yo la hice, la primera versión la escribí y la dirigí para el examen de dirección de la Escuela Municipal. ¡Guau! Que ahí el profesor, era Enrique Rima en ese momento, de dirección, que era el director de la escuela, me dice, está muy bueno que apuestes a tus cosas, pero también tenés que dirigir otras cosas que no escribas, qué sé yo. Y bueno, ahí empecé también a dirigir otras cosas, pero la primera versión la hice en los 80, nada que ver la obra después, la obra la fui modificando y le fui poniendo otras cosas. Es que la sociedad va cambiando. Sí, también, también. Hoy todo se mira desde muchos lados, ¿no? Te lo empiezan a apuntar, ¿qué quiso decirme con esto? Sí. Porque hasta el humor más liviano te lo van a decir, para acá me quiso decir otra cosa. Uno va con otra cabeza. Pero está bueno esto, porque además esto de poder dirigir también otros espectáculos, no solamente lo que vos escribías, te hace ver qué quiso decir el autor, que no es lo que vos siempre pensaste cuando lo escribiste. Claro, cambia mucho. Totalmente. Y está ahí. ¿Y a quién les decís gracias desde allá, desde que empezaste hasta ahora? Gracias. Bueno, recién vos mencionabas el personaje, por ejemplo, del Jevi. Le agradezco a Betty Di Marino, que era una amiga entrañable, que era profesora de expresión corporal en la antigua Escuela Nacional de Arte Dramático, y era amiga, hicimos cosas juntos de teatro. Ella me regaló la peluca que el personaje llevó toda la vida. Gracias a mis maestros de la Escuela Municipal, gracias a un profesor que tuve, que teníamos lectura y dicción y análisis de texto y historia del teatro, que se llamaba Francisco Sibona, que era un hombre encantador y con una sabiduría, un señor de Pompeya, que iba con un saquito y una florcita, así como muy... De lo que ya no hay. De lo que ya no hay. Esos personajes... Que si lo pones en una ficción, creen que está muy adornado, que no es así, que está muy ficticio, y sin embargo son sacados de la realidad. Sí, sí, sí. ¿Y el profesor que te inspira al Regevi? Bueno, fue, digamos, un comportamiento de un profesor. Ah, mirá. Que era el profesor de música. ¿Que les da toda la contra? Jorge Fontela. Que era... No, Jorge cuando se enojaba decía, por favor, no ven que estoy... no me hagan gritar, no ven que estoy gritando. Y hablaba siempre en un tonito muy bajo. Y después fue como una exageración de eso, ya la voz aguda. Del personaje que se fue a una voz más aguda, y dije, ¿cómo hacer un personaje como más prepotente, así como prepotente de Bascolet? Claro. Y ahí fue surgiendo el personaje, y le fui poniendo, digamos, fue el presentador en realidad del espectáculo Muchas pelucas para un solo calvo. Y bueno, ahí nació el personaje. El 3 de diciembre del 88 lo hice por primera vez. Mirá, y después llega a la televisión. En el 2002 recién. Sí, mucho tiempo después. Sí, mucho tiempo después. Pero ya estaba firme, ya era uno más. Sí, sí. Antes de la tele el personaje presenté, por ejemplo, presenté a la Bersuit en Mar del Plata, en el Patinódromo, siempre. Era un personaje que ya llamaba la atención antes, y que... Porque la verdad que las pelucas fue un espectáculo que yo estoy muy agradecido. Porque ese espectáculo me dio muchas posibilidades. Me dio muchas posibilidades. Inclusive, la primera vez que trabajo en el Teatro San Martín, que fue con un grande, que fue Roberto Villanueva. Yo estaba haciendo las pelucas. ¿Pero te fue a ver? Claro. Y ya él... Yo había tenido un encuentro, no sé, 10 años antes, por medio de un director impresionante, que fue maestro mío en la Escuela Municipal, Carlos Palacios. Bueno, Carlos me dice, ¿con qué director te gustaría trabajar? Yo le dije, con Roberto Villanueva. Al otro día él me llama por teléfono y me dice, ¿sabes con quién estoy? Con Roberto Villanueva, que te quiere conocer, qué sé yo, y está buscando textos humorísticos. Entonces me encontré con Roberto Villanueva, le mostré mis textos humorísticos. No se dio en ese momento, le gustaron los textos. Nos divertimos juntos con los textos, pero no se dio en ese momento el trabajo. Y después de muchos años me citó para ser las personas no razonables en vías de extinción. Que fue por vía, más que nada, yo trabajaba con las pelucas en el vitral. Y Manuel Gaspar, que era el asistente de Roberto Villanueva, dice, hablé con Roberto que quiere que estés en la obra. Y bueno, entonces fue mi primer... Qué bueno, qué bueno ese acceso. Digamos, él me ayudó, digamos, para... Y nunca tuviste miedo, porque yo, esto se lo pregunto a los que hacen humor, ¿no? Que a veces hacen un personaje. Sí. ¿No tuviste miedo que el personaje se coma al actor? No. Como han pasado con algunos, ¿no? En algunos casos, yo digo, Lambetine, por ejemplo. Sí, sí, sí. Mechino hizo muchas otras cosas, pero uno dice, Lambetine. Claro. O sea, incluso hasta el mismo Mingo, que si bien hizo muchas cosas, desde La Nona y otras cosas, pero bueno, uno dice Mingo y está ahí. Sí. A veces los personajes humorísticos... Puede pasar, puede pasar. A mí me ha pasado estar con otro personaje, no sé, en la calle, haciendo una grabación para algo de tele y que te griten heavy. Vos claramente estás con otra cosa, pero es como... Está bueno, es un mimo. Bueno, eso está. Es un lindo reconocimiento. Y además también esto, ¿no? De lo popular, que es el otro mimo más grande. Es decir, bueno, que en un país, en cualquier rinconcito, se has empezado a utilizar una frase que viene de vos. Sí, eso es maravilloso. Claro, o sea, este dijo, re heavy, re jodido. Y hasta ahora todo el mundo va a decir, re heavy, re jodido. Sí, eso es maravilloso. Pero bueno, también queda en uno, o al menos es lo que yo suelo hacer, es mostrarle otras cosas a la gente. Sí, además vas intercalando. Sí. Ya que te quedás con él, vas y podés buscar otras obras. Sí, sí, sí. Bueno, por algo leímos tanto acá en la presentación. Sí. Mucho laburo. Sí. Pero ahí está. Tres momentos bisagras que recordás ahora, que se te vienen a la cabeza y que fueron importantísimos para vos. Bueno, La Tempestad con Halcón y con Luis Pascual, un director impresionante. Además trabajar con Alfredo. Sí, 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 sí. Por ahí Video Match, cuando me presenté haciendo el personaje. Eso da la popularidad. Sí. Digamos, la masividad. Sí, y otro momento bisagra es también la sociedad que hago con Néstor Montalbano y la amistad que hago con Néstor Montalbano. Que, bueno, este año se estrenó una película que trabajé y me tocó hacer un personaje hermoso, una película que se llama No llores por mi Inglaterra. Ah, sí, hay un gran elenco. Es una superproducción que, bueno, cuando la den nuevamente... Pero hay de acá y de afuera. Sí, es una película que tiene 900 extras. Por eso, sí, sí, sí. Trascurre las invasiones inglesas. Exacto. Es una locura maravillosa y, bueno. Y con Néstor hicimos teatro también, hicimos Alan Sheffrey, el gran creador. Y también otro momento bisagra es... Yo también llamo momentos bisagra a las grandes sociedades que hace uno. Por ejemplo, en la época de las pelucas con Pedro Cano, que era compañero mío de la escuela municipal. Escribimos muchas cosas juntos. Con Néstor Montalbano también. Esas sociedades con Gastón Troiano, que hicimos Fenómeno y que lo conocí en los 80 y que él se fue a Europa y volvió. Y yo siempre quise trabajar con él. Siempre se me han dado esas cosas de querer trabajar con alguien. Sí, y además porque hay mucho de gestión también. Sí, totalmente, todo el tiempo. Y eso también hace que uno pueda tener miles de proyectos y buscar y elegir y seleccionar. Porque no siempre uno tiene la posibilidad de elegir. Sí, es verdad. Pero cuando uno tiene eso está buenísimo. Y un momento bisagra muy actual, porque el domingo tuve una responsabilidad hermosa, que es ser el presentador de una orquesta que es fantástica, que es la orquesta de Alejandro Terán, himnofón. Estuve como presentador haciendo un personaje. Estuvimos el domingo una actuación que se venía postergando por el tiempo, porque se hace al aire libre, se hizo en el Rosedal. El domingo la fiesta de las colectividades. Claro. Y eso para mí también es trabajar con gente... Que son cosas diferentes, ¿no? Que uno no se las espera. Estábamos como muy nerviosos el día anterior. Quería, como si hubiese hecho una obra de teatro por primera vez. Y la verdad que después fluyó todo fantástico. Bueno, porque bueno, es otro rol. Es otro rol. Porque más allá del personaje tenía la responsabilidad de conducir. Sí, conducir, digamos... Presentar. Una orquesta de 20 músicos dirigida por Alejandro Terán, que Alejandro Terán es un músico... Pero además es una bestia. Sí, sí, sí. Y además hace mucho que viene laburando y realmente con una calidad impresionante. Y decime, si hoy te regalan el escenario para elegir y subir a cuatro artistas, hoy hay quienes subís para disfrutar de una buena función. Aunque ya no estén con nosotros físicamente, no importa. Pero nuestros, ¿eh? Nuestros de acá. Que te gustaría volver a ver arriba del escenario. O mezclarlo con los de ahora, ¿eh? Vos estás sentado en la cuarta fila y los mirás. Bueno, Alcón. Bien. Miguel Ángel Solá. Que también, sí, me marcó muchísimo. Cuando estaba en la escuela municipal, íbamos a ver juntos todos los compañeros obras de teatro. Y la versión, por ejemplo, del Hombre Elefante que hizo, la recuerdo... Sí, hay varias. Ecus, el Hombre Elefante, son obras que lo marcaron. Ahora, qué loco lo que pasa con Miguel, ¿no? Porque todos sus colegas, los que estudiaron junto con él, siempre lo fueron a ver a él. O sea, no sucede siempre eso. Que aparezcan estos personajes. Sí, sí. Y otros dos más. Dos más. Tenemos dos hombres. Tenemos a Alfredo Alcón y tenemos a Miguel Ángel Sola. A ver. Serán cuatro, serán tres y uno. Juan Hidalgo, me gusta. Eh, mirá, Juan Hidalgo. No la mencionan mucho. Buenísimo recordarla, está buenísimo. Y... Yonor Manso. Bueno, ahí está, ¿eh? Dos que ya no están y dos que están. Para unirlos en ese cuarteto y para disfrutar. Bueno, pero has trabajado con, por lo menos con Alfredo. Sí, sí, sí. Que es lo más grande que tuvimos como hombre de teatro, digamos, de lo clásico. Porque tal vez en otros rubros uno no lo ve más en eso, ¿no? Pero en esa manera de decir, un hombre de buen decir. Sí. Y decime, ¿sos crítico con vos mismo? ¿Sos de pedir que te vean, que pedís opinión? Eh... ¿O ya no? No, sí, 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 siempre pido opinión, sí. Uno es muy inseguro. ¿Y sos de mirarte cuando hacías algo fílmico? A ver, me miro. No me gusta para nada no mirarme, no, no, no me gusta. Ya está, confías en el director que haga lo que quieras. Sí, 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 totalmente. Me dijo que estaba bien. Sí, 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 sí. Y iba así. Sí, confío, confío, sí, sí. Bien. Y ahora vas a estar, vamos a recordar a la gente. ¿Dónde y cuándo es lo que se pueda decir ya? Sí. Bueno, estoy con hambre del príncipe de Catamarca. Los viernes a partir del 7 de diciembre en el Teatro del Borde que está en Chile y Perú. El 7, el 14 y el 21. Así es. Tres viernes. A las 23 horas. Bárbaro. Diez actores, no, 11 actores como equipo de fútbol. Es un montón. Sí, un montón. Hoy elencos grandes no se acostumbra, te aviso, eh. No, pero bueno, yo estoy loco, así que... Claro, eso, hay que permitirlo. Sí. Bueno, eso los viernes, tienen la música original de Claudio Lafalse, Darío Larren en la escenografía y el vestuario. Y bueno, estoy con hambre, después estoy de gira con dos espectáculos, con las pelucas y con las pelucas que ya tienen más de 2.500 funciones. Es impresionante. Lo sigo, lo sigo haciendo. Estoy de gira por la provincia de Buenos Aires. Le vas modificando cositas más para hacer. Sí, muchas, muchas, muchas. Hay personajes que estuvieron al comienzo y hay personajes que se fueron incorporando después. ¿Va a festejar sus 30 años el Regebi? Me dijeron que sí, pero que lo están organizando y no quieren que me entere mucho. No sé, es algo raro. Lo está organizando ahí la productora de lujo que tengo, que es Anaí. Bien, que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo grande. Para conectarlo hay que conectarse con Anaí porque vos con la tecnología vas para atrás. No, yo soy para atrás, estoy para atrás con la tecnología. Así que ella enseguida ahí al toque. Dame media hora y lo solucionamos. Sí, sí. Muy buena productora. Sí, muy buena. Y estoy también con Fenómeno, haciendo funciones cada tanto. Fenómeno es un espectáculo que también nos dio muchas satisfacciones. Es que además recorriste mucho el país. Sí, mucho. No es el país, saliste también, pero digo, pero el país puntualmente. Que eso también es interesante, que el público no tenga siempre que el público acercarse al actor, sino que el actor se acerque al público. Y además disfrutar de las salas teatrales que tiene este país, que son impresionantes, que hay en cada rinconcito. A veces te vas a un lugar perdido y dices, mirá las salas que tienen acá. Mucho mejor que salas que uno está acostumbrado a ver acá en Buenos Aires. Hay muchas sociedades italianas. Sí, en un montón de lugares. Este año estuve, que siento como que es mi casa, haciendo Fenómeno y las pelucas. Hice los dos espectáculos en el Teatro Municipal de Morón. Estuve varias veces. Estuve también en el Teatro de Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal. Lunes y con 500 personas de público. Claro, decís, ¿cómo puede ser? Mete 500 personas en Buenos Aires un lunes. Sí, y con un espectáculo que ya hice un montón de veces, pero la gente vuelve. No sé si por masoquismo o qué, pero vuelve. No, pero además es eso, porque vos decís, 500 personas un lunes, ¿no? Traelo 500 personas un sábado, si querés, acá. Y es complicado. Es complicado, sí. Es complicado, sí, sí, sí. Pero también tiene que ver con eso, con que hay que también darle la posibilidad a las compañías y a los espectáculos de girar, de dar vueltas. Porque realmente el país tiene ganas de ver teatro y, bueno, la cultura hay que acercarla. Sí, claro que sí. Y esto sería bueno que todas las secretarías de cultura de cada provincia se muevan un poquitito más con los movimientos artísticos y que se produzcan los intercambios para que vengan los de allá también para acá, ¿no? Los de cada una de las provincias, porque hay muy buenos actores. Y aparte yo estoy en teatros municipales, por ejemplo, las pelucas lo hice en lugares para mil personas, 500 personas y también en pubs muy chiquitos. Claro. O sea, no... Funciona. Muy variado, sí. Muy variado, muy variado. ¿Y por qué es la docencia? Sí, la docencia, bueno, estoy hace unos años... Además tenés tiempo para eso también. Sí, sí. Ahora ya terminando, digamos, con los talleres anuales. Claro, se vienen las muestras, vienen todo eso. Claro. Y estoy dando cada 15 días un entrenamiento sobre teatro cómico, creación de personaje, elaboración de sketch. Que es donde también aprendes vos, porque los docentes que hacen los seminarios terminan también ellos nutriándose mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte tengo unos alumnos que vienen de distintos lados, son guionistas, humoristas... ¿Y se animan mucho a la impro o les cuesta mucho la impro? No, no, se animan, se animan, sí, sí, se animan. Porque viste que a veces hay una edad en la que dicen, bueno, está bien, ahora ya no me importa nada, voy y lo hago. Sí. No sé, se me ocurre que va gente grande, no sé por qué. Sí, está mucho más... La gente tiene muchas ganas de improvisar y de imaginar, ¿no? Por ahí antes era más difícil. Cuando nosotros empezamos con lo que fue la liga de improvisación, los matches de improvisación, los actores muchos no se acercaban porque tenían... no querían quedar expuestos en la improvisación. Claro, es la vergüenza. Yo siempre digo, me van a matar los psicólogos. Menos psicólogo, más teatro, chicos, vayan a estudiar teatro y eso lo sana. Sí. Se van a divertir, la van a pasar bien, van a conocer gente, no van a estar hablando uno a uno con el otro. Bueno, hace bien la terapia, dicen, pero el teatro sana. Sí, sana. Y ahora la gente no. Aparte, bueno, la escuela que tenemos, se llama escuela... Digo, porque somos un equipo, ¿no? Que tenemos la escuela de arte cómico, tenemos un lugar propio que se llama La Máquina de Escribir Estudio, que está en Corrientes y Junín. Este año empezamos con el lugar propio. Qué bueno. Además, pleno centro. Sí, que me encantaría que vengas a conocer el lugar. ¿Qué es a la vuelta del Picadero? Es Corrientes entre Junín y Uriburu, a unas cuatro cuadras más o menos del Picadero. Porque el Picadero está ahí en... Ah, no, también Junín está en Río Bamba, ahí a la vueltita de Río. Claro, claro. El pasaje de Dijepo. Yo estoy en un edificio, es un octavo piso, un edificio muy tranquilo, donde también hay aulas de la Escuela Da Vinci. Hay una escuela de medicina al lado. Por las dudas, por las dudas tienen los médicos al lado. Sí, sí. Escuchame. Y ahí puede ir gente... El otro día me prestaron una calavera que necesitaba para unas fotos, me la prestó la Escuela de Medicina del Lado. Muy bien, el ser o no ser estaba ahí. Así es. Escuchame. Y ahí en ese lugar puede ir gente de todas las edades. Bien. Ya partirán que viene. Para entrenar, para entrenar, sí, sí. ¿Va a Glacierta en este verano? Sí, en el verano va a haber un... Los martes va a estar Gerardo Bamonde haciendo Clown. Bien. Estuvo haciendo los días felices. Sí, los días felices y está haciendo muerte accidental de un anarquista. Exacto, también. Va a estar con nosotros ahí en la escuela. Va a estar los martes, yo creo que voy a estar los jueves. Y bueno, mucha gente se está acercando para... Vamos a completar, digamos, el estado de la escuela. No, diferentes disciplinas. Con diferentes disciplinas, claro. Qué interesante eso. Bueno, está bueno. Después hay que ir mencionándolo para que la gente se vaya acercando, los alumnos, para que vayan a probar. Si hacen seminarios de verano estaría muy piola también para que se acerquen. ¿Qué hace falta el tipo de actividades? Está bueno eso. Sí, el verano está full. Sí, sí, además Buenos Aires tiene mucho movimiento en el verano. Entonces dicen, no, se van todos. ¿Qué se van todos? Se quedan muchos. Y más ahora, no pueden salir tanto, se van a quedar. Vamos a hacer una pausa chiquitita, ya volvemos.